Bueno, estamos en vivo para Norte Play con Milagros Constantín, quien es deportista chaqueña y nos va a comentar un poco de su situación y por qué nos vino a visitar hoy en el diario. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. En este proceso los necesito, los necesito para poder cumplir un sueño. Estoy haciendo década en España y tengo que cubrir los gastos. Yo soy becada, pero a partir desde que llego allá y necesito cubrir los gastos de los pasajes. Necesito la ayuda de todos, quiero cumplir un sueño. Vengo trabajando muchísimo en esto, me vengo preparando hace muchísimos años y quiero que aporten así sea un granito de arena, compartiendo la publicación, que aporten. Creo que todos, si compartimos la publicación, van aportando un poco cada uno, voy a poder conseguir ir representarlos como provincia, como país y espero que me puedan ayudar. Milagros, vos sos una jugadora de básquet de hace varios años, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Este amor al deporte te lleva a querer especializarte más seguramente, con nuevas oportunidades. ¿Cómo surge la idea de ir a España y cómo conseguiste esa beca? La conseguí mediante mis videos que están publicados, tengo una página de YouTube en la que ustedes también, si quieren ver, lo pueden hacer. Y mediante vínculos me llamaron, tuve una llamada muy repentina, mientras yo estaba jugando en un torneo de Santa Fe. Y nada, surgió esto de ir para allá, muy, muy, no me lo esperaba, muy inesperado. Pero bueno, me gustaría muchísimo poder representar a lo que sea el femenino, el básquet femenino acá en el Chaco. Y dar un ejemplo a las nenas más chicas que están jugando en clubes como Villa San Martín, Forever, Juventud, de que se puede llegar, se puede llegar, con la ayuda de todos se puede llegar. Y nada. ¿Cuándo te esperan allá en España? En septiembre, mediados de septiembre tengo que estar allá para empezar los torneos. O sea, tenemos un mes prácticamente para juntar el dinero para tres pasajes. Ese es el gran objetivo tuyo. Sí. Así es. Recordamos que Milagros también es menor de edad. ¿Cuántos años tenés Milagros? 16 años. Por ese motivo tiene que viajar a acompañar a sus padres para que firmen el contrato allá en España. Entonces... Necesito la ayuda a ustedes para poder, si pueden aportar algo, lo que ustedes quieran, ayuda, todo ayuda y poder cumplir. Yo creo que se va a llegar a si poder perseguir el llegar a esa meta. Supongo que tenés una cuenta bancaria, ahora que nos puedas dejar, entonces dejamos en la descripción un numerito. Desde el CBU, el alias, el alias vamos.mili, todo en minúscula, lo repito o no, vamos.mili, todo en minúscula. Y lo pueden encontrar también a mi CBU mediante mi cuenta de Instagram, que es Milagros Cos, con tres S. Y bueno, ahí voy a estar subiendo cómo va el progreso de todo esto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Milagros. Muchísimas gracias a ustedes también. A vos. Todos los éxitos. Gracias, gracias. Éxitos. Gracias.